La más hermosa de todas, nuestra Catedral de Morelia. La más hermosa de todas, nuestra Catedral de Morelia La más hermosa de todas, nuestra Catedral de Morelia La más hermosa de todas, nuestra Catedral de Morelia La más hermosa de todas, nuestra Catedral de Morelia La más hermosa de todas, nuestra Catedral de Morelia